Hubo una reunión de la Comisión de Hacienda donde en forma conjunto el oficialismo y la oposición quedamos en que el presidente de la comisión, el contador Aredes iba a hacer un requerimiento de la documentación que justifican esos 600 millones de diferencias y para ello íbamos a pedir la presencia del contador de la corte y de la ministra de Hacienda y Finanza de la provincia de Catamarca para analizar en forma minuciosa cuáles son los alcances y el objetivo de este incremento de partida para el Poder Judicial. A priori, digamos, es una suma importante, 600 millones. Son 600 millones de pesos en un presupuesto del orden de los 5.000 millones, 4.300 millones de pesos que tiene el Poder Judicial que es significativa, sin lugar a dudas, pero que ya el Poder Judicial lo había pedido y en el presupuesto del 2021 se lo había achicado el monto este. Esto generó un reclamo del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo y fue ahí cuando el gobernador de la provincia eleva estas actuaciones a la legislatura para que se trate, porque es el Poder Legislativo quien tiene que aprobar las modificaciones de esas presupuestarias. Así que entendemos que el día martes que viene vamos a tener una nueva reunión de la Comisión donde vamos a analizar la documentación que nos hayan enviado de los otros dos poderes.